Oh, in my face I'll prepare you I'm ready, I wanna give you a try Si yo supiera, si conociera Si estuviera seguro, si no dudara No me cansaría de buscar camino No me perdería en dudoso destino Si conociera todas las leyes Si comprendiera todas las normas Respetaría todas las cosas Haría la vida que fuera hermosa La vida es bella Pero depende de tus posturas Tus actitudes Yo aprendiera cómo se baila El tango viejo que es la vida Terminaría por dar los pasos Para bailar piernas unidas Si yo pudiera arnegrar el mundo Cierto que haría cambios profundos Procuraría buscar las formas Para que fueran otras las normas La vida es bella La vida es bella Pero depende de tus posturas Tus actitudes Tus actitudes Si yo supiera, si conociera Si conociera todas las leyes Si yo aprendiera cómo se baila Terminaría por dar los pasos Para bailar En un nuevo mundo ¡Suscríbete al canal!